¿Cómo están? Muy bien. Acuérdense que es una noche de fiesta. Estamos celebrando un aniversario más de un acontecimiento muy importante para nosotros como mexicanos. ¡Vamos! 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 Cuando me trazo mi negra que la quiero ver a mí Con su hermoso deseo que le traje de ti Cuando me trazo mi negra que la quiero ver a mí Con su hermoso deseo que le traje de ti Cuando me trazo mi negra que la quiero ver a mí Cuando me trazo mi negra que la quiero ver a mí Cuando me trazo mi negra que la quiero ver a mí Gracias ¡Gracias! Que se escuche en todo el mundo ese amor que le tenemos a nuestro pueblo porque nuestro pueblo nos tiene a nosotros pero nosotros tenemos a nuestro pueblo a mucho orgullo tenemos todo el orgullo del mundo tenemos todo el corazón puesto en nuestro pueblo y por él hoy vamos a gritar por él vamos a llevar a cabo más actos como este primero Dios, este acto está sencillo si ustedes quieren pero de parte de la delegación está hecho con todo el cariño y con toda la buena intención del mundo muchísimas gracias a todos los asistentes y muchísimas gracias a todas las personas que nos han apoyado mexicanos y mexicanas ¡Viva la independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Caticlán! ¡Viva! ¡Viva sus comunidades de Caticlán! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!